¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Si siguen este canal desde sus inicios, recordarán que el caso de José Luis Cabezas, o mejor dicho, la historia de Jabrán, estuvo incluida en un pequeño compilado que publiqué en 2018 o 2019. La verdad es que nunca me gustó cómo quedó ese video, porque sabía que era un caso en el cual era necesario profundizar y el cual era importante explicar de manera completa y detallada. Por lo tanto, hace casi un año que oculté ese video y me puse a cranear este que van a ver hoy. Quiero agradecer desde ya a Divagario por cederme un sinfín de material para poder guionar este video, desde revistas de la época hasta VHS digitalizados con material completamente inédito que van a ver en el transcurso del video. Sin dar más vueltas, porque notarán que es un video bastante extenso, empecemos con la historia de José Luis Cabezas, su aberrante crimen y el final de Alfredo Jabrán. Para contextualizarnos en toda esta historia, primero tenemos que remontarnos a agosto de 1995. En ese entonces se debatía en la Cámara de Diputados de Argentina la privatización del correo argentino. En ese lugar, el entonces ministro de Economía de la presidencia de Carlos Menem, Domingo Cavallo, realizó denuncias públicas sobre diferentes empresarios vinculados a, como él las llamó, mafias del poder. Todos estos señores, todos estos señores, no aparecen en los diarios. Serán el lujo de no dar la cara. En sus denuncias señalaba a un tal Alfredo Jabrán, dueño de empresas de correo postal, como el jefe de una organización mafiosa con protección política y judicial. Y mencionó nombres de supuestos testaferros, políticos y periodistas vinculados al, hasta ese momento, enigmático y desconocido empresario. No se conoce qué cara tienen. Yo sí las conozco porque a mí me vinieron a ver. Pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Jabrán. Cavallo detalló cómo fue su primera reunión con el empresario. Lo acusaba de ser el dueño de múltiples empresas de manera ilegal. Además, contó cuál fue la respuesta que Jabrán le dio cuando decidió preguntarle sobre los rumores de su vinculación a negocios ilegales, ya que lo acusaban de lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas. Jabrán, por supuesto, negaba todo. Carmono me dijo, no, esas son pamplinas. Estos que son empresarios que no saben progresar, me atribuyen a mí todo eso, pero esas son todas pamplinas. Lo mismo que los que me atribuyen contactos con el narcotráfico. Así que eso es todo falso. Entonces yo le dije, mire, señor Jabrán, nuestras ideas son diferentes. Usted no acepta la idea de la competencia entre dos correos de envergadura, que sean corresponsales entre sí, que estén sometidos a las mismas reglas, uno privado, otro oficial, o dos privados, pero en competencia. Yo creo que no se puede volver la Argentina a un monopolio. Por supuesto, no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo. Y a partir de ahí, con el señor Jabrán no hablamos más. Ahora bien, seguramente te estés preguntando quién era Alfredo Jabrán. Y es que hasta esa denuncia pública nadie lo conocía. Nadie sabía cómo era su rostro. Recién en ese momento la población se enteraba de su existencia. Jabrán era un poderoso empresario que se inició en el mundo de los negocios, amparado por la dictadura militar en los 70. En ese entonces, 1975, era uno de los principales accionistas de la empresa postal o casa. Años después, era el dueño de toda la empresa. Nadie se explicaba cómo logró de la nada, en 1980, comprar el total de las acciones en tan poco tiempo. Para 1985, Alfredo le obsequió autos a sus hermanos, una casa a su padre, una mansión a su hermano, un viaje a Europa a su suegra, donó una importante suma para construir un salón de actos en un colegio y se compró por 8 millones de dólares una mansión de 16.000 metros cuadrados. Lo cierto es que Jabrán solamente decía poseer algunas pocas y pequeñas empresas, pero según las pruebas que Cavallo decía tener, en realidad era dueño, mediante testaferros, de muchas empresas grandes, como el correo OCA o casa, compañías de transporte y hasta de los free shops de los aeropuertos, manejaba absolutamente todo. Según Cavallo, como dije, las empresas de transporte y logística y seguridad que Jabrán poseía eran utilizadas para ocultar lavado de dinero y tráfico de drogas y armas. Días después de las denuncias en la Cámara de Diputados, el presidente Menem dijo públicamente, no conozco a las mafias que menciona el ministro. Ironías de la vida, luego de hacer esa declaración, partió rumbo a la provincia de La Rioja a bordo de un avión de la empresa Lanolec, que era propiedad de Alfredo Jabrán. Sin embargo, insisto, hasta 1995, Alfredo Jabrán mantenía un muy bajo perfil. Nadie sabía cómo era el rostro de este poderoso empresario, que al parecer era el líder de una enorme mafia. Por supuesto, como era de esperar, todos los medios querían conseguir la deseada foto, poder ponerle cuerpo y rostro a Alfredo Jabrán. Pero no era una tarea fácil, con solo decir que Jabrán solía decir, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Y acá es cuando entra en escena el otro protagonista de esta historia, José Luis Cabezas. Y para conocerlo, volvemos a viajar un poco más atrás. José Luis Cabezas nació un 28 de noviembre de 1961 en Wilde, Buenos Aires. A sus 16 años comenzó a trabajar como cadete y allí conoció a un amigo, Daniel, con el que comenzaron a incursionar en el mundo de la fotografía. Empezó sacando fotos en fiestas de cumpleaños y luego de ahorrar y poder comprarse una mejor cámara, se fue a trabajar a las plazas, sacándole fotos a las familias y vendiéndoselas. Además, ocasionalmente, era fotógrafo de algunos eventos sociales. Luego de eso, en 1989, trabajó en la Embajada de Francia sacando fotos en actos protocolares. Y en uno de esos actos, fotografió a Miguel Roig, el ministro de Economía del primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Y pequeño detalle, Miguel Roig falleció a la semana de asumir y José Luis Cabezas le había sacado la última fotografía aún con vida. Con esa foto, se presentó al diario Perfil y comenzó a trabajar para todas las revistas de esa editorial, hasta que escaló hasta trabajar pura y exclusivamente para la revista Noticias. La calidad de su trabajo, normalmente jugando con perspectivas, hizo que fotografía todo tipo de personalidades. Ernesto Sábato, Los Kirchner, René Favaloro, Gerardo Sofovich, Raúl Alfonsín, Mario Pergolini, Diego Maradona, Le Luthier, Miguel Ángel Solá, Eduardo Dualde, hizo una increíble sesión a Carlos Menem Jr. antes de su muerte y sacó la que es, a mi parecer, una de las mejores fotografías existentes de Myrta Le Grand. Seguramente, el 23 de agosto de 1995, José Luis, como gran parte de la población argentina, se enteraba de las denuncias que Caballo estuvo haciendo durante horas en la Cámara de Diputados. Y ahora sí, volvemos a 1995. Como mencioné anteriormente, en ese momento todo el periodismo estaba detrás del famoso empresario Alfredo Yabrán. Todos lo buscaban, pero nadie lo encontraba. A inicios de 1996, en pleno verano argentino, a José Luis Cabezas y a su colega y amigo Gabriel Michi, les tocó cubrir la temporada en Pinamar, una ciudad costera de Buenos Aires y destino por excelencia de las estrellas y empresarios para vacacionar. Con solo decir que en ese entonces, la ciudad rivalizaba con Punta del Este como epicentro de la presencia del poder político y económico. Ambos fotógrafos habían reforzado su red de contactos y fuentes periodísticas, para enterarse antes que nadie cada vez que algún personaje famoso iba a recorrer las playas de Pinamar. El 13 de febrero de ese año, Cabezas y Michi se enteraron que Alfredo Yabrán estaba vacacionando en Pinamar, por lo que lograron averiguar dónde quedaba su casa de veraneo. Y el 15 de febrero fueron a ser guardia afuera. La única pista que tenían de cómo era su rostro era una antigua y despintada foto. Finalmente lo vieron y lograron fotografiarlo, pero en todas salió de espaldas. Ninguna servía. Más tarde, gracias a un contacto, se enteraron que Yabrán tenía planeado ir a la playa, por lo que se dirigieron a un parador y luego de buscarlo, dieron con él. Estaba sentado en una reposera a la orilla del mar. José Luis sacó su cámara, apoyó el lente en el hombro de Gabriel y sacó la primera foto de Alfredo Yabrán. Sin embargo, era necesaria una foto mejor, una clara, de frente. José Luis, Gabriel y su esposa se alejaron varios metros, pero sin perderlo de vista, a esperar la mejor oportunidad. De repente, Yabrán se puso de pie y junto a su mujer comenzaron a caminar tranquilamente por la orilla del mar. Gabriel y su esposa se pararon en la orilla y posaron para que José Luis simule sacarles una foto, pero la verdadera fotografía estaba detrás de ellos. Y en ese preciso momento, el enigmático hombre que, relajado, gozaba en una playa de la invisibilidad que había construido por años, era fotografiado. José Luis lo sabía. Acababa de tomar una fotografía que iba a sacudir a la política y al país entero. Lo que no sabía era que esa foto que marcaría el periodismo y que simbolizaba el poder político de los años 90, sería la misma foto que le iba a poner punto final a su vida. Lo que tampoco sabían ni José Luis, ni Gabriel, ni su esposa, era que acababan de fotografiar al hombre más poderoso del país, estando rodeados de sus custodios que tenían armas escondidas bajo las toallas. Finalmente, el 3 de marzo de 1996, la revista Noticias publicó la fotografía de Alfredo en la tapa, con el título, Yabran ataca de nuevo. Desde ese momento, José Luis comenzó a recibir amenazas constantemente. El teléfono de su casa sonaba todas las semanas. Por otro lado, Yabran, que había perdido el anonimato que tanto le gustaba, redobló la apuesta, dio un par de entrevistas y le declaró la guerra a Domingo Cavallo. Todos sabemos que es difícil convivir con Cavallo. Es un gran mentiroso. Él, por supuesto, que cuando está el periodismo, porque creo que se conocen dos Cavallos. El Cavallo que está en televisión, que es uno, y el Cavallo que se ve en un restaurante, que se lo ven en oficinas privadas, que es otro, seguro. ¿Cuáles son los términos de la denuncia que le efectuó Yabran a Cavallo? Las famosas calumnias e injurias que se originaron con aquella aparición en el Congreso y en distintos medios periodísticos el 23 de agosto. ¿Caballo no probó absolutamente nada de lo que dijo hasta ahora? Hasta ahora, ¿no? Yabran aseguraba, una y otra vez, que todas las denuncias en su contra eran falsas, que él era dueño de solamente algunas empresas. Insistía tanto que hasta lo parodiaban en programas de humor como Videomatch. Alfredo Sabrán, perdón, ¿usted es dueño de un hotel impresionante en Pinamar? ¿Yo? ¿No? No, no. Yo tengo una hostería. En San Telmo me la atende Wenceslao Busque. Ah, perfecto. ¿Es verdad que usted tiene un campo de 7000 hectáreas en el sur? ¿Yo? ¿No? No, tengo una maceta en un patiecito nada más. La guerra entre Caballo y Yabran les estaba costando caro a ambos, a Yabran monetariamente, ya que sus empresas comenzaron a bajar sus rendimientos desde las denuncias, y a Caballo judicialmente, ya que todos los que denunció lo denunciaron a él. Además, comenzó a generarle conflictos con el presidente. Ese conflicto finalizó en julio de 1996 con la, entre comillas, renuncia de Caballo como ministro de Economía. Casualmente, José Luis Cabezas le sacó una fotografía un día antes de que renuncie. Mientras tanto, Yabran intentaba limpiar su imagen anunciando, de manera poco creíble, que se iba a retirar del negocio del correo postal, mientras comenzaba a interiorizarse en los negocios turísticos. Por otro lado, las amenazas contra Cabezas fueron empeorando a finales de 1996, cuando volvió a Pinamar junto a Michi para nuevamente hacer la cobertura de la temporada de verano. Cuando llegaron a la ciudad costera, varios personajes importantes del lugar le hicieron saber que aquellas fotografías habían molestado a Yabran. Además, algunos funcionarios le comentaron que gente vinculada al empresario había estado tratando de conseguir la dirección de su casa en Buenos Aires. El 21 de diciembre de 1996, el Hotel Arapasis, propiedad de Alfredo Yabran, ofreció una cena de inauguración para los medios de prensa nacionales. Sin embargo, tenían una orden precisa. No podían ingresar periodistas que trabajan en el diario Página 12 ni en la revista Noticias. El 17 de enero de 1997, Cabezas y Michi paseaban por diferentes balnearios, hasta que se encontraron con la camioneta 4x4 Bordó que pertenecía a Alfredo Yabran. Acto seguido, estacionaron en la calle y caminaron por el lugar intentando encontrarlo. Pero como no lo vieron, volvieron a su vehículo y se encontraron con que alguien les había hecho un tajo recto de unos dos centímetros en una de las llantas. El 25 de enero, Oscar Andriani, un empresario telepostal, cumplía años. Dato de color, en una sesión de fotos, Cabezas logró convencer a Andriani de vestirse con el uniforme de la empresa para poder fotografiarlo. Cabezas y Michi fueron a cubrir la fiesta, ya que iba a estar repleta de personalidades, y ambos se quedaron casi hasta el final. Aproximadamente a las 4 y media de la mañana, José Luis salió de la mansión de Andriani con su Nikon F4 colgada al hombro y las llaves del Ford Fiesta Blanco que la revista le había alquilado. Subió a su vehículo y partió rumbo a su casa para descansar, pero ni bien arrancó el auto, y sin saberlo, dos vehículos más comenzaron a seguirlo. A las 5 y 10 de la mañana pasadas, Cabezas llegó a su casa, donde lo esperaban su esposa y su hija de tan solo dos años. Pero al bajar de su auto aparecieron cuatro hombres que lo golpearon y lo metieron a la fuerza en el asiento trasero del Ford Fiesta. Uno de los hombres se puso al volante y otro le apuntaba a José Luis en la cabeza con un revólver calibre 32. Acto seguido, arrancaron, siguiendo a un Fiat Uno en el que habían seguido a cabezas. Tomaron la ruta 11 y se internaron en un camino rural hasta que se encontraron con una cava. Metieron el auto en la excavación y obligaron a cabezas a bajar, arrodillarse y mirar al piso. Sin mediar palabras, le dispararon dos veces en la cabeza. Luego lo esposaron, lo sentaron en el asiento de acompañante del auto, rociaron todo con combustible y lo prendieron fuego. De esa manera, uno de los crímenes más icónicos de Argentina se había consumado. Aproximadamente a las seis y media de la mañana de ese sábado 25 de enero, un hombre encontró el auto, todavía en llamas, con el cuerpo carbonizado y esposado de José Luis en su interior. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. Un automóvil Ford Fiesta que está prendido a fuego, aparentemente con un cuerpo sin vida dentro del mismo, en una zanja. Es muy raro lo que ha pasado aquí, realmente. No sabemos qué es lo que ha sucedido. Hay un hermetismo policial, nos dejan acercar. El juzgado de Dolores, a cargo de José Luis Machi y el comisario Víctor Fogelman, se hicieron cargo de la investigación. Dato de color, el juez Machi fue quien estuvo a cargo en el caso de la casa embrujada de General Madariaga en 1993. Te invito a ver el video sobre ese caso, si aún no lo viste. Lo que tenemos acá es un coche que está calcinado, totalmente calcinado, con un cuerpo de característica masculina. Está totalmente carbonizado, así que va a ser un trabajo bastante arduo para la gran identificación. Aquí ustedes pueden comprobar el lugar donde se encuentra el automóvil, realmente imposible. Aparentemente, por lo que vemos, un auto de mediano. Y fue solo cuestión de horas hasta que se descubrió que la víctima del brutal crimen era José Luis Cabezas. Automáticamente, todos los medios de comunicación se centraron en el caso. Salía de la fiesta de cumpleaños del empresario Jara Andriani en Pinamar, a bordo de un forfiesta blanco, que fue encontrado a las seis y media por un peón rural. Calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal. El cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de llaves de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias. La sociedad interamericana de prensa ha condenado el asesinato de un periodista de la revista Argentina Noticias. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana y sus colegas argentinos especulan que el crimen tiene connotaciones políticas. Bueno, yo entro a buscarlo, José Luis, cuando veo que no aparecen. Al otro día, la revista Noticias publicó una edición con la tapa completamente negra. La edición se acabó en todos los puntos de venta en menos de 48 horas. El lunes 27 de enero se difundieron tres identiquits de personas sospechosas que merodeaban la casa de Oscar Andriani. Al otro día, el martes 28, el gobernador Eduardo Dualde ofreció una recompensa de 300.000 dólares para quienes aporten datos veraces sobre el crimen. Además, Menem dijo que no creía que el crimen tenga connotaciones políticas y los restos de cabezas fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda. No vamos a parar, por supuesto, hasta que no lleguemos a saber quién o quiénes son los autores materiales del hecho y, por supuesto, si es que los hubiere, los responsables intelectuales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Dualde, dispuso una recompensa de 100.000 dólares que luego aumentó a 300.000 para quienes aportarán datos de los asesinos. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, no puede ser descartada absolutamente ninguna, todo hace presuponer que este hecho que ha sido calificado y coincido como un hecho de características mafiosas tiene que ver con la profesión. Al día siguiente se relegaron a todos los policías y comisarios que trabajaron en los primeros momentos de la investigación por no ser fiables para la Secretaría de Seguridad bonaerense. Justamente, todos fueron reemplazados por comisarios de la Brigada de Investigaciones del Conurbano bonaerense, misma brigada que en 1996 había sido denunciada por la revista Noticias por un sinfín de actos de corrupción. Toda esa brigada actuaba por órdenes del mencionado comisario Víctor Fogelman, el director de investigaciones de la policía bonaerense. El miércoles 29 de enero, una supuesta testigo, Marta Kotz, declaró durante cinco horas ante el juez Machi. Dijo que uno de los asesinos le relató el crimen un día antes. Sin embargo, se descubrió que era una testigo plantada y que cobraba por sus declaraciones. Aún no se sabe quién le pagaba, pero se cree, era un comisario. Los esfuerzos para que el crimen no se esclarezca eran abismales. O lo digo todo o no lo digo nada. Bueno, no lo dijiste todo. Acá estamos todos pendientes de quién es ese hombre tan grande. Y bueno, pero te imaginas que si no lo dije al juez, no te lo voy a decir a vos, Mauro, en este momento. Tampoco pretendo que hagas de esto, que tengamos una hecatombe. Dejar que por lo menos primero se entere el juez. ¿Se lo vas a decir al juez? Sí, se lo voy a decir. En su momento se lo voy a decir. El jueves 30 de enero de 1997 comenzaron a evidenciarse las primeras irregularidades en la investigación. Todo fue desprolijo. No se cercó el lugar del crimen y todos bajaban hasta el auto, pisando posibles evidencias. Además, se borraron huellas y se descartaron elementos que podrían haber sido esenciales. Después de eso, Eduardo Dualde solicitó apoyo al FBI norteamericano para investigar la causa. El gobernador estaba obsesionado, o mejor dicho, apurado, por resolver el crimen. Hasta llegó a decir que no descartaba que sea un mensaje para él. Estaba tan apurado que hasta se ocupó personalmente de entrevistar a los supuestos testigos. Y un dato interesante es que Dualde tuvo que cambiar de estrategia cuando dos mentalistas lograron una reunión con él y lo atormentaron con datos poco chequeados durante horas. A partir de ese episodio, delegó las entrevistas a supuestos testigos a su secretario. En paralelo, Luis Abrecese, el vocero de Jabrán en Pinamar, decía que el asesinato de cabezas fue una desgracia desafortunada. Mientras tanto, cientos de manifestaciones se realizaban en todo el país reclamando por el esclarecimiento del crimen. La foto de José Luis con la leyenda No se olviden de cabezas se convertiría en la imagen más difundida. Durante meses, no existiría medio que no hable sobre el caso. El domingo 2 de febrero, la policía comenzó a analizar los videos de la fiesta de Andrani en busca de posibles pistas. El martes 4 de febrero de 1997, relevaron al comisario Jorge Rossi, ya que demoraba las indagatorias y no preguntaba los puntos claves. Ese mismo comisario había dicho días atrás, al culpable tienen que buscarlo entre ustedes, los periodistas, no entre nosotros, la policía. Además, también separaron de la policía al jefe de la comisaría de Pinamar, Alberto Gómez, ya que la madrugada del crimen su seccional había recibido una llamada denunciando movimientos extraños en los alrededores de la casa de Andrani, pero en la comisaría no le prestaron atención. Mientras tanto, el sargento Pedro Avio denunció a dos oficiales de la policía bonaerense como autores materiales del asesinato, al principal Juan Carlos Salvá y al inspector José Luis Dorgan. Ambos investigaban el asesinato de cabezas y habían amenazado de muerte al sargento en diciembre de 1996. Además, le dijeron que esa amenaza también corría para un cazador de noticias que viene a joder en la temporada. Y exactamente eso, las denuncias de Avio comenzaron a destapar una compleja red de encubrimiento dedicada directamente a proteger a los asesinos de José Luis Cabezas. Dentro de la vorágine y de intentar encontrar culpables rápidamente y seguramente para proteger a los asesinos, detuvieron a Margarita de Itulio, también conocida como Pepita la Pistolera. Estuvo presa un par de días junto a su banda Los Pepitos, acusados del crimen de Cabezas. Finalmente, por falta de pruebas y porque sencillamente ellos no habían sido, salieron en libertad. Tras 77 días en prisión, Margarita de Itulio y Flavio Estec, involucrados en el crimen de José Luis Cabezas por el informante policial y ahora detenido Carlos Redruello, fueron liberados ayer por falta de mérito. Sin embargo, mientras los verdaderos culpables mentían al país entero frente a los ojos de todos los medios e intentaban acusar a otros delincuentes, un testigo clave, Rubén de Lía, escuchaba de boca de los asesinos la confesión. Héctor Miguel Retana y Luis Auge, miembros de la banda delictiva Los Horneros, decían haber participado del homicidio de Cabezas bajo las órdenes de un policía, el oficial Gustavo Prellezo. La banda completa que se encargó del crimen de Cabezas estaba formada por Horacio Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge y Héctor Retana. Algunos de ellos eran barrabrabas de clubes de fútbol que hacían trabajos para punteros políticos y se relacionaban con policías asesinos o corruptos de la bonaerense, como Gustavo Prellezo, Sergio Camarata y Aníbal Luna. Cuando se comenzó a investigar a esta banda llamada Los Horneros, rápidamente se llevó al oficial Prellezo y el sistema informático Excalibur, que permitía realizar precisos entrecruzamientos de llamadas, reveló un dato clave. Gustavo Prellezo estaba estrechamente vinculado a Gregorio Ríos, el jefe de la custodia de Alfredo Yabrán. Además, se descubrió que el jefe de la comisaría de Pinamar, Alberto Gómez, quien ignoró el llamado, había liberado la zona para que Prellezo y Los Horneros puedan llevar a cabo el crimen sin problema. El 9 de abril de 1997, detuvieron a los cuatro miembros de Los Horneros y a Gustavo Prellezo. Al día siguiente, Héctor Retana contó con lujo y detalles cómo fue el paso a paso del crimen, y reveló que Prellezo lo trasladó en enero a Pinamar junto a otros tres amigos, es decir, Auge, Braga y González, para apretar a Cabezas, que era fotógrafo de noticias. Además, se descubrió que a principios de diciembre de 1996, Prellezo había averiguado los antecedentes policiales de José Luis Cabezas. Cuando se descubrió que el crimen fue obra de la policía, Eduardo Dualde decidió desarticular a la policía bonaerense, la misma que años atrás había definido como la mejor del mundo, y dividirla en 18 partes, en un desesperado intento de sacarles algo de poder. Lo más increíble es que aún con Jabrán en la mira de todo el país, por su posible vinculación al crimen de Cabezas, el gobierno decidió reunirse con él para hablar de negocios. El gobierno salió a justificar como normal la reunión del empresario telepostal Jabrán y el jefe del gabinete. Y Jabrán es un empresario como cualquier otro. Comenzaron los bocinazos, a las 10 menos cuarto prácticamente ingresaba este enigmático empresario, ahora sospechado por el hostigamiento del crimen de José Luis Cabezas, ingresaba en medio de los bocinazos y en medio de los camarazos que estaban realizando los reporteros gráficos. Y lo hacía de esta manera. Esta es la crónica de la jornada. Después de esa reunión, el auto donde Jabrán se transportaba fue atacado a piedrazos. Y es que además los entrecruzadores Usamientos de llamadas también revelaron otra cosa. Había cientos de comunicaciones entre Alfredo Yabrán y el ministro de Justicia de Menem, Elías Hassan, quien años atrás había sido vicepresidente de Intervaires Sociedad Anónima, empresa que comandaban los parientes de Yabrán. Muchos suponen que reconfortado, apenas pise Buenos Aires, le dirá adiós a su cuestionado y desgastado ministro de Justicia, Elías Hassan. No lo conozco porque lo que me estaban preguntando en realidad era si yo era empleado de Yabrán. Y si recibir unas llamadas significa ser empleado de Yabrán, soy empresario de muchísimos empresarios en Argentina, no solo de Yabrán, porque he recibido muchas llamadas, como todos los funcionarios y todos los políticos reciben llamadas de empresarios en este país. Gregorio Ríos, el jefe de la custodia, fue la puerta a través de la cual la investigación se enfocó en Yabrán. Además, la esposa de Preyeso declaró que su marido le había dicho que Yabrán había ordenado la muerte de Cabezas. En julio de 1997, los cuatro miembros de los horneros, Retana, González, Braga y Auge, le enviaron una carta a los padres de Cabezas para pedir perdón y para dejar en claro su versión de los hechos. En esa carta decían, Lo que no nos dimos cuenta hasta último momento es que el complot era contra nosotros y su familia. Ya no teníamos oportunidad de salir de este juego de muerte que fue armado alrededor nuestro y de José Luis Cabezas, y en el cual tuvimos que terminar haciendo lo que hicimos por la presión que había sobre nuestras vidas. Aclaramos que si bien Braga y González interceptaron a José Luis Cabezas en el momento de bajar del auto, no participaron en lo que fue su posterior y cruel asesinato. Mientras tanto, Yabrán había pasado de ser un enigmático empresario a ser conocido como un poderosísimo mafioso. Ahora, la revista Time, que dedicó su tapa a la exitosa expedición a Marte, también incluyó en su edición al terrícola más cuestionado de la Argentina de este año. La nota de dos páginas, titulada Papi Mafia, cuenta sus contactos con el poder político, la reunión en casa de gobierno, las empresas que se le atribuyen y la presunta autoría intelectual del crimen de cabezas. Alfredo Yabrán, enemigo de la fama, ahora tiene sus fotos dando la vuelta al mundo. Un dato no menor es que unos 90 días después del crimen apareció otro elemento, como mínimo, interesante. Una tarjeta de cumpleaños que Yabrán le había dado a un amigo junto a un jarrón. La tarjeta decía, muy feliz cumple, si no te sirve de adorno es para que se lo rompas en la cabeza a algún fotógrafo indiscreto. Finalmente, con todas las pruebas en su contra, principalmente el testimonio de la esposa de Preyeso, que aseguró que su marido actuó bajo órdenes del empresario, Yabrán fue indagado en octubre de 1997. A principios de 1998, se dictó una orden de detención internacional contra el empresario. De esa manera, comenzó a perder toda la cobertura judicial o política de alto nivel. Con la orden de captura contra él, Yabrán pasó a la clandestinidad escondiéndose en uno de los tantos campos que tenía en su Entre Ríos natal, puntualmente en la estancia San Ignacio, un enorme campo de unas 3.000 hectáreas, ubicado cerca de la localidad de Aldea San Antonio. Ahí fue a buscarle una brigada de la policía entrerriana el 20 de mayo de 1998. Yabrán, el hombre más buscado del país en ese entonces, estaba comiendo una picada junto a sus caseros. Cerca del mediodía llegaron las fuerzas armadas, y al verlos, corrió a encerrarse en un baño. Pero de nada iba a servir. La estancia estaba rodeada. La policía intentó forzar la cerradura del baño, pero mientras lo hacían, se escuchó un fuerte ruido. Yabrán acababa de pegarse un disparo en la boca con una escopeta calibre 12-70 que le incrustó más de 30 perdigones en el cráneo. El traslado del cuerpo del empresario Alfredo Yabrán desde Entre Ríos a Buenos Aires, así como su vida y su muerte, estuvo rodeado por el misterio. Primero, fue trasladado desde la estancia San Ignacio, donde se suicidó, hasta una clínica particular, donde le realizaron una tomografía computada. Más tarde, fue llevado al cementerio, donde le hicieron una autopsia. Ahí, tampoco la prensa tuvo acceso a ningún perito que aportara datos oficiales. A la salida, el abogado del empresario habló sobre la carta que dejó su cliente, escrita un día antes de su muerte. Se despide la familia, no le quiere causar más problemas de los que le ha ocasionado. Luego de las autopsias y análisis correspondientes, Yabrán fue enterrado, acompañado de un pequeño círculo íntimo de familiares. El hombre más poderoso del país era despedido. Quien supo estar rodeado de destacadas personalidades, descendía bajo tierra en solitario. Luego de su entierro, varios familiares y amigos declararon que Yabrán habría asegurado. Prefiero morir antes de que mis hijos me vean esposado entrando a la cárcel. Meses más tarde, todos los policías involucrados fueron a juicio oral por el crimen de cabezas. Para la justicia, el crimen de José Luis se dio de la siguiente forma. Alfredo Yabrán había sido el autor intelectual del asesinato. Es decir, él había dado la orden. Gregorio Ríos, su jefe de custodia, instigó al policía Gustavo Preyeso y él se valió de la ayuda de los horneros y otros uniformados para matar a cabezas en medio de una zona liberada por Gómez, el comisario de la Bonaerense. La defensa legal de Gregorio Ríos estuvo costeada por la familia de Yabrán en un intento de desligarlo del crimen, pero de nada sirvió. Todos fueron condenados a cadena perpetua. Los tres ex policías eran tan amigos que se llamaban entre sí parientes. Sin embargo, con el correr de los años, a todos le fueron bajando la pena cumplir. Alberto Gómez, quien estaba a cargo de la comisaría de Pinamar cuando sucedió el crimen y fue acusado de liberar la zona, logró la prisión domiciliaria y en 2011 la libertad asistida, hasta que cumplió su pena en 2013. Actualmente vive a pocas cuadras de donde fue asesinado Cabezas. José Luis Auge, miembro de los horneros, obtuvo la libertad en 2004, pero volvió preso por infringir las condiciones de su libertad condicional. En 2011 logró obtener salidas transitorias y actualmente está en libertad condicional. Sergio González, otro integrante de los horneros, logró obtener la libertad condicional en 2005 por la ley del 2x1. Fue detenido en 2015 acusado de formar parte de una banda narco que fabricaba drogas de diseño. En su posesión encontraron una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38 y municiones. Horacio Braga fue condenado a 18 años, pero fue beneficiado por el 2x1. Salió en libertad condicional en enero de 2007, luego de pagar 20.000 pesos de fianza. Vive en Los Hornos, se recibió de abogado y forma parte de la ONG Reinserción Social y Dirigida. Gustavo Preyeso recibió el beneficio de la prisión domiciliaria en septiembre de 2010 por razones de salud. Mientras estaba en la cárcel, estudió computación. En el año 2000, Horacio Braga describió con detalles cómo fue que Preyeso le pegó los balazos a cabezas. Reiteramos esta información, el ex policía Gustavo Preyeso, condenado a prisión perpetua por el asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, acaba de recibir el beneficio del arresto domiciliario. También se recibió de abogado y estudió escribanía. En diciembre de 2016, la justicia le otorgó la libertad condicional. Actualmente vive con sus padres en su casa de Los Hornos. Héctor Retana, el primero en confesar cómo se llevó a cabo el crimen, falleció en la cárcel en 2001. Por otro lado, Sergio Camarata también murió en prisión, víctima de un cáncer, en abril de 2015. Había conseguido la libertad en 2006, pero en 2012, tras un fallo de la Suprema Corte, fue detenido nuevamente. Gregorio Ríos fue beneficiado con la prisión domiciliaria en 2006. En 2013, el Tribunal de Casación Bonaerense estableció que su condena a prisión perpetua ya estaba terminada. Para el señor Labrán y para la familia sabría que yo era inocente. Decía, no siento una culpa porque fue una cosa de irme como inocente a un lugar, pero sí me dolió mucho de haberme separado en familia en momentos especiales. Aníbal Luna, el oficial de la policía bonaerense que participó en la inteligencia y el seguimiento del fotógrafo, fue el último en salir en libertad. Estuvo preso hasta septiembre de 2017, bajo un régimen especial que le permitía salir 72 horas por semana. Vivía en general Madariaga y hasta el intendente declaró que se manejaba como si estuviera libre. Actualmente, no hay nadie preso por el asesinato de José Luis Cabezas. Después del suicidio de Labrán, comenzaron a correr infinidad de rumores sobre si en verdad se había quitado la vida o no. Era difícil de creer que alguien tan poderoso que encima se juraba inocente, se suicide así sin más. La teoría era que Labrán le había pagado a alguien para que se mate por él, y que por eso el modo de suicidio fue un escopetazo en la boca, para que se desfigure su rostro y que sea irreconocible. Infinidad de supuestas fotografías de Alfredo Labrán vivo en diferentes partes del mundo comenzaron a circular. Sin embargo, varios periodistas afirman que lograron ver las fotos del cadáver, y que a pesar del impacto de las balas, se lograban reconocer sus facciones. Además, se le hicieron múltiples análisis de ADN. Sin embargo, diarios de la época hasta encuestaban a la población para saber si creían o no en la versión oficial sobre el suicidio. El resultado, solo el 26% de la opinión pública creía que era cierto. A pesar de eso, el mito popular ya había quedado instalado. En la canción La argentinidad al palo, de Versuit Bergarabat, se puede escuchar a uno de los canillitas referirse al tema. En un recital, Andrés Calamaro invitó al Indio Solari a cantar El Salmón y modificaron la letra. Seguro recordás que Astor Montserrat, el antagonista de la ficción Vidas Robadas, emitida en 2008, tuvo un final muy similar al de Alfredo Labrán. Y hasta se rumoreaba que la marca de ropa I Not Dead en realidad significaba Alfredo Labrán Not Dead. E infinidad de memes se publicaron en relación al posible suicidio fingido. Años después, en 2014, Domingo Cavallo volvió a hablar sobre Labrán y aquellas denuncias de 1995. A veces preguntaste por Labrán. Tantos años después, toda aquella pelea que a vos te cuesta irte del gobierno de Menem contra Labrán, contra Alfredo Labrán. ¿En qué quedó? ¿Malió la pena? ¿Sirvió de algo? Sí, sí. ¿Te fuiste detrás de una quimera? No, no. ¿Llabrán era el monstruo que todos pensamos? Liberó a la Argentina de una mafia que estaba preparando la oferta de servicios a cualquiera que quisiera lavar dinero, a cualquiera que quisiera mover droga o mover armas o mover cualquier producto ilegal a través de la frontera argentina. Al momento de la publicación de este video, faltan pocos meses para que se cumplan 25 años del asesinato de José Luis, 25 años de la frase No se olviden de Cabezas, 25 años de una fotografía que tuvo consecuencias abismales, no solo para José Luis, sino para el país entero. Replicando palabras de su colega y amigo Gabriel Michi, Cabezas no solo retrató al hombre más oculto de Argentina, sino también a las mafias. Y eso le costó la vida. El caso Cabezas derrumbó una pirámide criminal conformada por delincuentes comunes, policías corruptos, custodios, políticos y empresarios. Todos complotados desde las tinieblas y esforzándose por no ser revelados ante la sociedad. Si llegaste hasta este momento del video, se puede dar por sentado que ya conoces el caso Cabezas con lujo y detalle. Por eso, quiero cerrar con un archivo que gentilmente me cedieron desde Divagario, responsables de todo el material inédito que se vio en este video. Es un monólogo que Lalo Mir realizó en su programa, tan solo dos meses después del crimen, antes de que se sepa a fondo qué había sucedido. Elegí dejarlo como cierre para que, de ahora en adelante, en vez de recordar el caso Cabezas, simplemente recordemos a José Luis Cabezas. ¿Por dónde empezar a hablar de Cabezas? Porque él no era alguien importante. Era un fotógrafo de los tantos fotógrafos en una revista de las tantas revistas. Nosotros aprendimos que un tipo importante acá en este país es un tipo que sale en la tele opinando sobre algo, o es alguien que compra empresas o vende estados. Un tipo importante es un tipo que gana mucho dinero, o que tiene mucha fama, o alguien que tiene mucho poder. Nadie que haga su laburo para poder vivir es importante en realidad. Y José Luis Cabezas era eso, un laburante que trataba de hacer bien su trabajo. Y lo hacía bien, a lo mejor demasiado bien para un país acostumbrado a la truchada y a la mediocridad. Hablar de cómo murió José Luis Cabezas es algo que no vamos a hacer hoy. Hoy queremos olvidar el caso Cabezas, olvidarlo para hablar del hombre, de ese simpático barbudo que sacaba fotos, del padre, del amigo, del esposo. Ese era el Cabezas que tuvo que morirse de la manera que murió para que un país dijera basta, basta de impunidad. Los próceres, los mártires, los santos, los héroes, terminan convirtiéndose solo en imágenes o si se quiere en símbolos que nos recuerdan ideas, mitos. Nosotros no queremos que José Luis Cabezas termine siendo otro cartel más en la calle como si fuera una campaña. Creemos que cuando veamos ese no se olviden, en realidad no nos olvidemos de Cabezas, pensemos en el tipo, en el tipo que dejó de vivir porque a otros se le ocurrió que así tenía que ser. Cabezas murió muy joven antes de poder hacer un montón de cosas en su vida y sobre todo se murió antes de sacar su última foto. Pero ustedes y nosotros sabemos cuál es esa foto, la que muestra al responsable de su crimen entrando a la cárcel para siempre.